La gacela dama es la mayor de las especies de gacelas que desgraciadamente se ha extinguido en la mayoría de sus territorios nacionales y en la actualidad se encuentra al borde de su extinción en estado silvestre, estimándose su población libre en unos mil individuos. Su área de distribución natural se extendía por la Sahara Occidental desde el sur de Marruecos hasta Senegal. Extinguida en libertad la estación experimental de zonas aridas de Alemania, un centro de recuperación de la fauna zariana que depende del CSIC. Inició en 1971 un programa de cría en cautividad de este animal para evitar su extinción total. Es herbívora come hierbas, semillas y hojas de arbustos y árboles como las acacias a las que accede levantándose sobre las patas traseras. El nombre femenino de gacela viene de la palabra persa gasal que significa elegante y rápida. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com.